Cocaína como anestésico local, 1884. Nombres relevantes, Friedrich Gaetke, Albert Friedrich Emil Nieman, Thomas Hardy, William Stuart Halstead, Sigmund Freud y Karl Kohler. En 1882, el novelista británico Thomas Hardy explicó en qué consistía una operación de cataratas en palabras de un anciano. Mientras lo hacía, era como una aguja calentada al rojo dentro del ojo. Pero no tardó mucho, no. Si hubiera tardado mucho, no habría podido soportarlo. No fueron más de tres cuartos de hora en total. Imaginemos la tortura de tener una aguja en el ojo durante 45 minutos sin anestesia local para mitigar el dolor. En la década de 1880, el neurólogo austriaco Sigmund Freud investigaba el empleo de cocaína como posible tratamiento de la adicción a la morfina e insinuó a Karl Kohler, joven oftalmólogo, que quizá la cocaína podría adormecer ciertas zonas del cuerpo. En un célebre experimento de 1884, Kohler aplicó una solución de cocaína a su propio ojo y se lo pinchó con un alfiler. Al no sentir dolor, proclamó la creación de un nuevo tipo de cirugía indolora con un anestésico local, es decir, un fármaco que bloquea la percepción al inhibir la propagación de las señales nerviosas de determinadas regiones, mientras el paciente permanece consciente. Poco después de enterarse del descubrimiento de Kohler, el cirujano estadounidense William Halstead inyectó cocaína en los nervios para crear un bloqueo nervioso concreto. Lamentablemente, pronto Halstead se aficionó a consumir cocaína. Desde luego era posible realizar una anestesia general por éter o diversos gases que inducen un estado de inconsciencia, pero presentaba inconvenientes como los vómitos y la imposibilidad de interactuar con el paciente. Durante siglos, los indígenas sudamericanos habían masticado las hojas de la coca por su efecto estimulante inducido por la cocaína. También aplicaban la saliva producida por esa masticación para aliviar heridas dolorosas. Sin embargo, no fue hasta 1855 cuando el químico alemán Friedrich Gaetke aisló el compuesto químico, mientras que su colega Albert Niermann mejoró el proceso en 1859 y dio nombre a la cocaína. Actualmente está abandonada a favor de anestésicos locales sintéticos más seguros y menos adictivos, como la benzocaina, la lidocaina y otros.